Quisiera encontrar tu hechizo, quisiera encontrar la salida Por ser de tu amor prisionero, confundo la noche y el día Intento cambiar mi destino, acuerda el enojo de mi vida Si hoy juro romper con tus besos, mañana saldré arrepentido Loco, completamente loco, tu amor me vuelve loco Tus ojos me dominan, tu cuerpo, tu boca Loco, completamente loco, terriblemente loco Me enciendes, me quemas, me abrazas, me empujas, me dejo caer Dependo de tu piel, dependo de tu voz, de tu manera loca de hacer el amor Quisiera librarme y no puedo, la dueña se vi sin medida Tu magia me roba la calma, y siento esa guerra perdida Intento cambiar mi destino, acuerda el enojo de mi vida Si hoy juro romper con tus besos, mañana saldré arrepentido Loco, loco, completamente loco, tu amor me vuelve loco Tus ojos me dominan, tu cuerpo, tu boca Loco, loco, completamente loco, terriblemente loco Me enciendes, me quemas, me arrastras, me empujas, me dejo caer Dependo de tu piel, dependo de tu voz Dependo de tu piel, dependo de tu voz Dependo de tu manera loca de hacer el amor Loco, loco, completamente loco, tu amor me vuelve loco Tus ojos me dominan, tu cuerpo, tu boca Loco, completamente loco, tu amor me vuelve loco Tus ojos me dominan, tu cuerpo, tu boca Loco, completamente loco, terriblemente loco Me enciendes, me quemas, me arrastras, me empujas, me dejo caer Odiame por piedad, yo te lo pido Me sirve medida la inclemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque rencor, quiere menos que el olvido Y tú me odias, quedaré yo convencido De que me amasen mujeres con insistencia Pero te presenten, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero te presenten, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Que mal y más humilde y orgulloso O mare más su débil hermosura Y piensa que en el fondo de la punta Llevaremos la misma decidura Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Porque rencor, quiere menos que el olvido Y tú me odias, quedaré yo convencido De que me amasen mujeres con insistencia Pero te presenten, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero te presenten, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero que bueno Impresionante, bienvenido Marcos Los Vivos del Facebook Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se pone a elegir No me escribas en la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y si acaso no brilla el sol Buenísimo, che Y si acaso no brilla el sol 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 ¿Será que extrañas aquel viejo amor que le hizo daño a tu corazón? Y si es así te quiero empacar, ya me he cansado de verte llorar Si al fin te marcha será lo mejor, al fin sabrás cómo duele el amor El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharme El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharme Tú no supiste fingir, siempre mis brazos gris en vivir Es más fue de aquella obsesión, donde hubo fuego, cenizas quedó Y si es así te sugiero empacar, ya me he cansado de verte llorar Si al fin te marcha será lo mejor, al fin sabrás cómo duele el amor El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharme El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharme El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharme El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón El amor, cuando se termina su oscura es el sol, es como una esmira en el corazón Y no lo soñé Enderezo y brindo a tu suerte Y no lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Impresionante señoras y señores Los vivos del Facebook Aplausos 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 Aplausos